Avertencia, spoiler gordo de Higurashi no onaku koroenai Que realmente este es un anime que tiene más de 10 años Ni siquiera sé por qué estoy haciendo esta avertencia en primer lugar ¿Saben cuál es el cliché de anime que más odio de todos? Las yandres Y no es por el concepto en sí Ya que sobre papel suena jodidamente genial Una chica con poca sanidad mental Obsesionada amorosamente de un chico Es algo que no suena como muy difícil de convertir en una muy buena historia Y sé que es una mala comparación porque esta es una serie estadounidense Pero es que no se me ocurre más ejemplos Pero miren a Yu Yu es algo que se pudo hacer hace 10 años antes pero en anime Pero jamás se hizo porque las yandres y sus historias Tienden a ser la mierda más simplona y transparente que puede haber Por eso cuando vi que metieron Y recordé que jamás se la había terminado en su momento y gracias a mi falta de internet Decidí darle otra oportunidad Lo único que recordaba de la serie es que era gore Y lo siento pero para mí el gore exagerado se me hace tan estúpido como fanservice Como que el hecho de que un anime se apoye en mostrar puras escenas sangrientas Es como admitir que tu historia es una maldita mierda Y si no es mostrando tetas, culos o sangre no podrás hacer que alguien se quede viéndola Pero con todo y la poca expectativa con la que la comencé a ver Hiburashi me volvió mi mierda Porque como una amiga me dijo hace poco Hiburashi es literalmente Doki Doki Pero con 12 años antes Hiburashi es el puto papá de Doki Doki ¿Por qué? Así como Doki Doki, aunque de manera un poco menos intencional Hiburashi en los primeros dos capítulos te lanza a la cara esta premisa de ser un anime cualquiera Literalmente te tira todos los clichés y estereotipos que pueda al comenzar el anime Desde diseños supermoes, colores saturados y personalidades extremadamente simplonas Que si no fuese por lo viejo que es y por el opening Tú jurarías que estás viendo cualquier otro anime de comedia romance que pusiste por accidente Pero a medida que ves los primeros cinco capítulos Comienzas a notar una evidente transición de un tono en la historia de romance-comedia a misterio-terror Dos polos totalmente opuestos Y hay aquí algo que me pareció jodidamente genial Y es que esta transición casi ni se nota Con todo y que lo hace en un corto periodo de tiempo O sea, como de unos cinco capítulos normalmente No es como normalmente se hace Que esta buena escena normal como cualquier otra Y de repente le cortan la cabeza a una de las protagonistas No es un corte de tono a otro como si fuese un interruptor Que es lo que normalmente se hace en absolutamente todas las demás series que hacen esto De usar una fachada a Moe Para luego tirarte una historia y un tono más crudo y maduro El cambio es lento Y en la mayoría de los casos te acostumbras antes de siquiera notarlo Y cuando lo notas te quedas así como que What the fuck, ¿en qué momento todo se fue a la mierda? Hiroshi es una novela visual Y es algo que para mí se me hace difícil adaptar de una novela visual Y es que las novelas visuales tienen muchísimas rutas y diferentes historias Dependiendo de lo que elijas Y aquí no estamos hablando de pendejadas Aquí te puede cambiar toda la historia una decisión Entonces, ¿cómo haces para adaptar eso a anime? He visto que hacen dos cosas La primera y lo más común es elegir una ruta O sea, la más popular O la real y solamente adaptar esa O la segunda Que es buscar una excusa para mostrar varias rutas Y que eso sea parte de la historia Stengit hace esto con su temática de cambiar líneas de tiempo Y Hiroshi también tiene un elemento en su historia Que justifica el hecho de que veamos diferentes rutas Y siento que esto está muy bien logrado Y no hay cosa que yo más ame Que el hecho de que agarren mecánicas De las cuales pasamos por alto Y ni siquiera las pensamos en primer lugar Y le integran a su favor Algo así como hace Dark Souls Con el hecho de justificar El por qué nuestro personaje puede morir Y revivir como si nada Ah, y lo más probable es que hasta este punto Haya estado pegado a la pantalla Viendo y esperando a ver qué pasará Cuando el número de la esquina llegara a cero Puede que incluso algunos adelantaran el video Para ver lo que pasaría Puede que tu mente se pusiera en modo De que pasaría algo malo O que pasaría algo bueno Pero en realidad no va a pasar nada Es solo un simple ejemplo mental de mierda Para demostrarle lo que es la expectativa Esperaban algo pero al final no hay nada Lo siento, jugué con sus sentimientos Tomen esta foto de un gatete como premio Digo todo esto para recalcar que esto lo hace Hirasha cada rato Juega con tu expectativa Y te pone la mente en que estás viendo un anime todo lindo y bonito Y que nada malo pasará Y luego, boom, muerte y locura Te hace bajar la guardia para llegarte de sorpresa Pero aquí viene lo interesante El elemento sorpresa solamente sirve una vez Después de la primera vez Lo normal es que no vuelvas a caer en el mismo truco dos veces Claro, ya te lo sabes Pero Higurashi de alguna forma satánica Logra que a pesar de que veas a esta tipa matar a todo el mundo Dos capítulos después Pases todo por alto y simplemente digas Ay, qué bonito Una cosa que odio este tipo de animes de terror, gore, yandre y esas cosas Es que el desarrollo y la justificación de las acciones de los personajes en el 80% Es una mierda exageradamente estúpida Entiendo que un villano o un personaje loco No necesariamente tiene que ser alguien del que te puedas simpatizar Pero el hecho de que esta gente pueda lograr desarrollar también a varios personajes Al punto de que hagan lo que hagan Los puedes entender Es una jodida locura Y es algo que se ve demasiado poco Y sinceramente no poder simpatizar o entender un villano Es igual a no poder conectar con los personajes Que al final del día se resume en que No te vas a tomar con seriedad las historias que te plantean Aparte de esto, siento que el misterio en general que plantea Higurashi Está muy bien logrado Porque como les dije antes Juegan muy bien con la expectativa Es normal que cuando se hay un misterio En una historia haya ciertas teorías o posibilidades que estás súper consciente Que no pueden ser correctas por X o Y Higurashi tiene las santas bolas de él mismo presentarte todas las teorías O posibles soluciones Una por una en tu puta cara Cada una súper diferente de la otra Y lo peor es que todas tienen el mismo peso Y sientes que cualquiera de estas podría ser la correcta No es sino hasta los últimos 6, 7 capítulos Creo que de verdad te estás seguro y obtienes una respuesta real a todo En conclusión Higurashi es un anime genial Que usa todo tipo de clichés de anime como medio para hacerte bajar la guardia Y distraerte hasta que 3 capítulos después Te encuentres viendo un anime de terror Y no tengas ni idea de cómo llegar a esa situación Y el hecho de distraerte y jugar con tu expectativa Es algo que normalmente hacen los magos Así que Higurashi es puta magia Mira los primeros 5 capítulos Y si no te gusta, bueno, no se le puede hacer mucho Eso sí, porfa Solamente mírate Higurashi Un mineco es malísimo Es demasiado inmamable Y es todo lo contrario a lo que es Higurashi Así que En lo que termine Higurashi Simplemente no veas un mineco y ya, por favor Y si de casualidad quieres ver algún otro anime Que sea parecido a un mineco Aquí te dejo Made in Abyss Y Madoka mágica Que son de este estilo muy lindo Que al final se convierte en alguna trama mucho más serio Y más madura Y más dolorosa Son los únicos dos ejemplos que se vienen a la mente Por si te interesa ver más de este tipo de anime Y nada, eso fue todo chicos y chicas Espero que el video te haya gustado Disculpen la inactividad Andaba sin internet hasta este video subir el jueves Como hasta hace poco, hasta la semana pasada Logré conseguir otro proveedor de internet Que curiosamente, justamente el día que lo instalo Me llega el internet que se me haya ido por un puto mes Pero bueno, ya no pasa nada Ya volvimos, ya nos activamos Lo único que nos está jodiendo ahora es el coronavirus Pero, por lo menos puedo seguir haciendo videos Así que, aunque haya coronavirus Y tú no estemos muriendo Rockman puede seguir subiendo videos Que es lo importante Lo que importa de verdad Si has visto Sigurashi Cuéntame qué te parece acá abajito Un saludito a Rurichi Que fue la que me dio la idea para este video Vayan a ver sus dibujitos Que están bien lindos Y nada, si tienes algún otro anime Que quieres que vea Y que le haga una reseña como esta Dímelo Y si me sorprende Le haré un video como este Y te mencionaré Como siempre te recuerdo Seguirme en Twitter Que ahí estoy siendo relativamente Muy activo en estos últimos días Meterte al discorcito Que ahí hacemos cosas chéveres Muy de vez en cuando Como siempre chicos Like si te gustó Suscríbete para más contenido Un abrazo Y nos vemos en la próxima Adiósito ¡Gracias!